Una semana más le traemos nuestro resumen de las mejores noticias. Aquí comienza Hola News. Les mostramos las imágenes inéditas del tributo que Angelina Jolie y su hermano han rendido a su madre. Hablamos con Paloma Lago de su expareja y de su nueva acompañante y veremos a Victoria Beckham como nunca. Con motivo del tercer aniversario de su muerte, Angelina Jolie y su hermano James Haven han querido rendir tributo a su madre con este vídeo casero que han colgado en YouTube. Fue grabado durante sus vacaciones de verano de 1981 en Hawái, un lugar que dicen que Marceline Bertrand amaba y del que Angelina y James guardaban recuerdos muy felices. Con estas imágenes inéditas al ritmo de la canción Somewhere Over the Rainbow quieren mantener vivo su recuerdo y terminan con una cariñosa dedicatoria. Te echamos de menos mamá, con amor, Angelina y James. Es una enamorada de Ibiza y por eso ha sido elegida imagen de la isla en Fitur. Hemos estado con Paloma Lago y le hemos preguntado por cómo van los temas que tiene pendientes con su expareja a los juzgados. Yo ruego que me comprendáis que yo no pude hablar antes y no puedo hablar en este momento. Yo confío en la justicia y sigo instrucciones de mi abogado de no decir nada porque estoy defendiendo mis intereses y yo os agradezco muchísimo vuestro interés, pero sé que si os pusierais en mi lugar haríais lo mismo que estoy haciendo yo. Y mientras las denuncias que ha interpuesto a su expareja siguen adelante, la presentadora ha recuperado la sonrisa al lado de un empresario alicantí. Bueno, sobre ese tema te puedo decir que estoy tranquila y que estoy bien. ¿Ilusionada? Tranquila y bien, con la tranquilidad de estar en una situación agradable y positiva. Su lema hasta ahora bien podía ser, no sin mis tacones, pero parece que Victoria Beckham ha apostado por primera vez por la comodidad para ir de viaje. ¿La habían visto alguna vez con zapatos planos? Pues no se lo pierdan. Con bailarinas y con medias negras. Increíble, pero cierto, así hemos visto a la mujer del futbolista en el aeropuerto de Milán. Hasta ahora siempre había paseado por los aeropuertos de medio mundo con altísimos tacones de aguja, no aptos para las que sufran de vértigo. Otra sorpresa ha sido sus medias, ya que Victoria siempre ha hecho frente a las bajas temperaturas sin ellas. ¿Renunciará en su próximo vuelo a sus inseparables gafas de sol? Con un reparto repleto de estrellas, el musical Nine es una de las películas que seguro que optarán algún Oscar. El secreto de su éxito, actuaciones como estas. Boquiabiertos nos ha dejado Penélope con este número, que le ha llegado una nominación al Globo de Oro, aunque una vez más le ha resistido este premio. Pero no es la única actuación de Oscar, si no, miren a madrón toquillar al mástico estilo cabaret, a Fergie, la cantante de Back Artists o a la veterana Sofía Loren. Después de ver cómo cantan y bailan las chicas de Nine, vamos a ver otras imágenes que nos ha dejado la semana. La revista Hola recoge en exclusiva a uno de los encuentros más esperados, el de Belén Esteban y María José Campanario. También en Hola, Carolina Cerezuela y Carlos Moya anuncian que están esperando su primer hijo. Después de semanas de rumores, el representante de Brad Pitt y Angelina Jolie asegura que la pareja no ha roto. Chanel, Dior, Armani, los grandes de la moda, han mostrado sus colecciones de alta costura en París, donde un año más no ha faltado Carlota Caseragui. Terminamos, les espero la semana que viene de nuevo aquí en Hola News. No me fallen.